hola muchis chicos, hola muy buenas chicos como estan? bienvenidos a un video de la select 2 es que me dicen que miren que tenemos que hacer esta jugadita de la shen gana el modo multijugador 20 veces que les parece? y mira gana una batalla 35 veces fácil a ver si podemos lograr necesitaremos, no creo que pueda con, asi que primero vamos a ganar multijugador sin una fusión con el elemental que tenemos asi que no se preocupen un bonus para el primero ok ay no esperense ese personaje no pero ya va uy ya tienes duro fácil ok 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 no 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 si no lo logramos estamos perdidos ay me olvidé de los tenía que hacerlo tenía tres elementales ya eso no puedo fallar vente por haber salido de él y 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 oigan no podía perder me concentré tanto en en recargar mis huevos y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... me dice dame el modo 52 de modo historia modo 52 de modo historia ¿cuál era? ¿cuál era? ¿qué es fácil? ¿cá? 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 B, 4, D, O Mimi, estás acabando Son tres veces, faltan dos veces Así de fácil, facilísimo, ¿verdad? B, 4, D, O B, 4, D, O Mimi, estás acabando Falta una vez, chicos, no podemos rendirnos Ok, va a haber segunda parte de esto Para lograr completar Me falta, son dos, me falta una Y me gano, ¿cuánto? 650 ¡MILLONARIOS! Algo que tal vez pocos Hicieron eso, pero no pueden No, no pueden Ok Ok. Ahora sí, dame mis dineros, bueno mis gemas, ya ganamos, ya ganamos, ahora sí quiero mi plata, bueno quiero mis gemas, mis gemas, 650 gemas, oh my lord, ahí está, uff, 1134 gemas, pero no las pienso gastar amigos, pero cuando tengamos 50 más de estas, 82 más 50, sería un número muy alto, así que bueno, oigan, siempre tenía curiosidad con este portal, ¿a dónde te vi? Parece un nuevo ojo, Pero cuando quiere llevar una babosa no va, pero desaparece, mira lo que pasa de muerte, Ok, gana 5 batallas, lo vamos a hacer, 35 batallas, en el modo historia no cuenta, Ok, en el modo historia hay como 90 y tantos, 35 batallas, O sea, terminaría aquí, Pero no, no importa, Bueno, vamos a intentar hacer esto, porque no tengo la verdad, no tengo nada, así que vamos a empezar desde el modo inicio, 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 En Sion, Desde aquí, a ver si logramos obtener más Nebel de contra fácil es este Es más fácil O sea Más una roboza. Muy fácil. Fácil. Medio. Aquí fue donde no sufrimos la energía. Bien, vamos. ¿No te pasa? No te pasa, me pararé a mi. Solo necesitaba mi perfil. Y un disparo le maté. Pero cuando no tenía Mega... Cuando tenía... No tenía Mega Mood. Ay, sí. Le quitaba poca vida. Mira. Reclamó. Bueno, veamos si lo logramos en este video. Al menos que sea como mi primer video. Bueno, eso ya te matan. Es obvio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No estoy usando mi fusión por ahora? ¡Por ahora! ¡Fácil! O sea, ya se aumentó la dificultad. ¡Ah, qué perro! ¡Vaya, qué perro! ¡Vaya, qué perro! ¡Ah, qué perro! ¡Vaya, no eres tan duro, ¿no? Bueno, necesitamos estas nuevas evoluciones. Así que sí o sí lo vamos a conseguir. No, solo eso hasta aquí, así que es fácil. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! soy imparable imparable ok 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 ¡Fuck it! ¡Oh, Dr. Pound! ¡Oh, no! ¡Tú, no! ¡Suscríbete al canal! 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 sigamos oigan chicos creo que ya es mucha memoria por hoy día así que va a haber segunda parte para completar todo esto este mañana voy a subir otro video y también para ganar este traje en el modo multijugador así que cuídense nos vemos mañana chicos adiós